Hola amigos, les habla Leo. Hoy en día voy a hablar acerca de los diferentes recursos que Yelp está dando gratis para restaurantes que tienen servicios para llevar y otros tipos de negocios. Este es el seguimiento a un video que había hecho anteriormente, ¿verdad? La semana pasada hice un video hablando acerca del anuncio que Yelp había dado diciendo que iban a dar ayuda para negocios pequeños. Sobre todo restaurantes y bares y hoy en día, en ese momento cuando hice ese video, no estaban todavía activados los servicios que iban a dar gratis, pero hoy ya están activados. Así que voy a hacer un repaso de los diferentes servicios que están activados, que son gratis y que vamos a usar. Mi nombre es Leo, yo ayudo a negocios pequeños aquí en el área de la bahía y yo les ayudo con su mercado digital. Una de las cosas que hacemos, por ejemplo, es manejando su página de Yelp. En este caso, voy a guiarlos a la información de lo que están haciendo. Este anuncio les explica, o este artículo de Yelp les explica cómo hacer diferentes tipos de pasos, ¿verdad? Pueden hacer, por ejemplo, si sus horarios han cambiado, sigan la información de cómo cambiar la información del horario de su negocio. Y sí recomiendo que lo hagan porque muchas personas visitan Yelp para agarrar información del negocio, por lo menos para agarrar el número de teléfono, etc. La forma como ustedes se pueden meter es visitando este sitio, piz.yelp.com. Ya que lleguen allí, van a ver si necesitan hacer una cuenta nueva o si ya tienen una cuenta y necesitan. Y si tienes una cuenta y tienes un negocio agregado, van a ver los pasos cómo poder modificar la información de su negocio. O sea, si ha sido afectado su horario, asegúrese de agregarlo en Yelp para que la gente sepa. Si ha sido, si ha estado cerrado temporalmente, pónganlo en Yelp y aquí están los pasos, ¿verdad? Para que la gente sepa. Si ofrecen delivery o takeout, también déjenle saber a la gente. Otra cosa que hemos estado haciendo es haciendo la ayuda gratis, ¿verdad? Por ejemplo, dice que para los restaurantes van a tener anuncios, van a dar 100 dólares en anuncios gratis. Pero no sé qué tengo que hacer. Voy a llamar mañana a Yelp a ver qué es lo que se tiene que hacer porque no encuentro cómo activar esos 100 dólares. O a lo mejor no tengo que hacer nada y ya están corriendo. Después dice aquí. Entonces parece que esto es para restaurantes que ya están corriendo ads. Ok, para restaurantes que ya están corriendo ads, anuncios, le van a dar 100 dólares. Para los que no están corriendo, van a dar ads en Yelp, van a ofrecer como Business Highlights. Business Highlights. Déjenme regreso. Business Highlights es algo que acabamos de activar. Y simplemente lo que es, es poner esta información importante que quieren que sus clientes sepan. Hay varios por los que escoger. Obviamente lo más importante para nosotros es que la gente sepa que estamos haciendo delivery o takeout. Por cierto, este es uno de mis clientes, ¿verdad? Caracol, no que sea mi negocio. Buena comida mexicana, buenas propuestas, que es el barco de comida salvadoreña en la ciudad de Bacavet. Entonces, ya activamos eso. Y si ven aquí, van a ver información importante que las personas van a ver cuando se metan. Otra cosa que hicimos es, y que es gratis, es activar, activamos el Business Highlights, activamos el botón de llamada o de acción, que fue este, ¿verdad? Que hacemos delivery durante la situación del coronavirus. Y hay otras opciones. Y después de este botón, lo que va a hacer es hacer una llamada, ¿verdad? Si aprieta este botón, va a hacer que, cuando alguien aprieta este botón, se va a hacer una llamada. Pero hay otras diferentes opciones de las que escoger es gratis, así que pueden mirar. Otra cosa que hicimos es Yelp Connect, también gratis. Y lo que hace Yelp Connect es dar un mensaje o dejarlos poner una foto y un mensaje para los clientes. O sea, si hay un especial que va a ocurrir esta semana, aquí lo pueden hacer para que la gente lo vea, no se lo pierdan. Y obviamente, tú tienes que ver, algo importante que hay que ver es las estadísticas de tu página, ¿verdad? Yelp te da estadísticas de tu página. Si te vas a donde dice Home, esta página, sin correr anuncios, recibe entre 400, 600, 400 visitas al mes. Entonces, ponte a imaginar, si tu página es vista entre 400, 500, 600 veces al mes. Es un montón de personas que ven tu información. Así que es importante mantener tu información al día, poner información al día, porque son bastantes personas que ven, por lo menos para este negocio, ¿verdad? Tú tienes que ver en tu negocio cuáles son las estadísticas, cuántas personas te encuentran en Yelp. Obviamente, tienes que estar diciendo a la gente que te visiten en Yelp para que así sepan. ¿Qué era otra información que puedes hacer? Oh, sí, algo más que puedes hacer es agregar un anuncio importante, ¿verdad? Que le dejas saber a las personas qué se estás haciendo durante la situación del COVID-19, con el coronavirus. Si no lo cambias, va a haber una información regular para todos los negocios que ellos van a poner. Esta es la información regular que ellos van a poner para todos los negocios, a menos que tú hagas tu propia información. Nosotros estamos haciendo esto por el momento y, obviamente, se puede cambiar. Lo que estamos haciendo es usando esto como oportunidad de decirle a las personas que estamos haciendo abiertos para llevar o para hacer delivery. La forma como cambias eso es que ya que te metes al perfil de tu negocio en Yelp, vas a Business Information, y arriba es donde va a estar la información que puedes modificar del mensaje durante COVID-19. Bueno, esto es todo por hoy. A medida que cosas vayan agregándose en Yelp o en servicios como Google, vi que va a hacer servicios gratis o anuncios gratis. Facebook también vi que va a hacer servicios gratis de anuncios. Así que voy a estar chequeando esos. Y les dejo saber. Para preguntas, me pueden visitar en mi sitio web, digitaltrack.co. Mi número de teléfono está arriba, 707-410-0307. Me pueden llamar o mandar un texto, es el número. Y abajo está mi correo electrónico, info at digitaltrack.co. O esta es mi información de cómo conectarse conmigo en las redes sociales. Bueno, hasta pronto. Bye.